Miren, para el que no sepa, es que está este bug, o al menos este especie, así como bug, de que antes de cargar, presionas el botón de golpear y cargar al mismo tiempo varias veces, y haces este combo ninja de Kung Fu, y vas así como de, ven acá, y lo vas a hacer, bueno, no lo vas a hacer, le das una golpiza aquí, es efectivo en cierta medida, pero tienes que acostumbrarte obviamente a apretar esos dos botones, para que te salga War, mira, ven acá, nunca viste estos movimientos, ni Goku hacía esto, bueno, es un bug que recientemente se descubrió, no, creo que no estaba en la beta anterior, no sé, ven acá, pero está divertido, probablemente lo nerfen, muy seguramente no va a estar en el modo normal, ven acá, y así, no te metas con el estilo neutrón, y el repulsor, lo hacemos para atrás, pero bueno, es lo que hay, este es el modo de entrenamiento en general amigos, como lo ven, igual el modo de entrenamiento está bastante bueno, te ayuda a probar la puto puntería y todo eso, como lo ven, vamos a hacer una última, uy, me aventó algo, me aventó algo, ahí voy, aquí voy, entonces es chistoso hacer esto, bueno, es este el bug, creo,